...posiciones y que esto se dé en definitiva, ¿cómo van a quedar los jugadores de Central? ¿Van a ser de Central o van a ser del grupo empresario? No, siempre los jugadores son de Central, o sea, por lo menos hablando de los jugadores que tenemos en este momento, siguen perteneciendo al patrimonio de Rosario Central, quienes en un principio avalarían este tipo de inversión de ellos, porque de entrada acá tendrían que desembolsar un importe importante para eliminar todos los problemas que venimos arrastrando y quedarían en garantía de ese tipo de operación. Ellos hablaron de que traerían jugadores de importancia, pero no creemos expectativas de jugadores de renombre, que va a estar, lógicamente, esto se hace, ellos van a hacer un negocio para que esto salga adelante, tiene que ser atracción, traerán de lo mejor, pero no de nombre, no quiero hablar de eso. ¿Tampoco del cuerpo técnico? Tampoco del cuerpo técnico, no directamente en esa conversación, sino con otras personas, habían evaluado que posiblemente se haya interesado en esto que sea Menotti y que lleve el cuerpo técnico adelante, pero no sabemos si personalmente él o a través de algún técnico que especialmente se designe. Vamos a escuchar a todos. Incluso la decisión tiene que pasar también por los socios. Entiendo que sí, no habría inconveniente. Yo creo que cuanto más opinen, pero acá que no se piense en travesuras de desechar algo, porque políticamente no conviene. Yo creo que acá no hay que ser egoísta. O sea, nosotros en este momento somos administradores circunstanciales como otros que vendrán en el futuro, como en los 106 años de Central lo fueron. Lo primero que hay que analizar es que si puede ser un negocio en favor de Rosario Central. La idea es que esto comience a operar a partir del próximo torneo. Así que yo creo que todavía tenemos, esto va a llevar, no puedo decir cuánto tiempo, pero va a llevar en su análisis. Hay que estudiar muchas cláusulas, cuál es la vinculación contractual. Esto va a llevar un tiempo.